hola sagitario como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está viniendo durante tus siguientes horas y siguientes días espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor que es muy general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que más pues ya está déjalo marchar y si quieres echar un vistazo a la lectura de géminis ya que es tu otra cara en la rueda vale y por algo está allí por algo es tu otra cara y muchas veces viene a aportarle algo a tu lectura pues que hace que encaje por mucho mejor con tu situación actual vamos allá las cartas que te quedaron la carta del loco emperatriz y la carta de tres de oros aquí hay unas energías muy buenas de nuevos comienzos de nuevas aventuras algunas desconocidas vale porque aquí tenemos unas energías como algo desconocido vale pero bueno vale es como iniciarse en algo comenzar algo pero sin saber con o sea que sí que aporta un cambio gigante pero que no va a ser un cambio puede que estés tú vamos a decir visualizando que yo comienzo o doy ese paso con el fin de ese cambio ok porque estoy buscando pues no sé mudarme cambiar de físico lo que sea pero que esto viene con más cambios que todavía tú no estás viendo pero las que los vas a ver los vas a ver lo que pasa es que estás muy echado a la aventura vamos a decirlo así ya sea que quieres hacer una reforma de tu casa ya sea pues que quieres hacerte un reto que porque tengo con una energía con el guapo muy subido y estás muy atractivo atractiva da igual ok una energía muy buena y una energía sino de sagitario que te está diciendo pues necesitas de cierto salto de fe cosa que ya diste o estás en ello que te lo piensas lo único es que hay que tener en cuenta como te he dicho estás muy aventurero y tal pero hay que tener en cuenta los riesgos que esto puede llevar consigo esto es como si de repente me voy a mudar y de re ya está ya me he cogido una casa un piso lo que sea tatatati ti te está diciendo pues mira que explores un poquito más esa zona esa área y tal para que luego no te pille el toro como decimos aquí hay muchos cambios con los que tú vamos a decir no cuentas todavía vale cambios que te aportan mucho placer que te aportan mucho gustito que te aporta por mucha energía caprichosa de cierta manera es como signo de sagitario yo no veo que estés exigiendo que se dé así o que se dé asado yo quiero que se me trate así yo creo que es como que sí que sabes cuál es tu lugar y es el que hay vale pero de cierta manera lo que viene es como que te va a mimar lo que viene es como que te va a hacer llegar es como a ver me explico supongamos que tú has estado en un ambiente en el que no se te lleva a valorar no se te llegó a querer no se te llegó pues eso a valorar como tú eres realmente como que siempre te tuviste que poner bueno que recordarle a la gente que hay a tu alrededor este soy yo esta soy yo vale pues ahora vas a ver que lo que viene y lo que viene hacia a ti y hasta marzo durante estos meses desde ya hasta marzo es esa energía que te va a colocar en ese lugar que te mereces vale son cosas que tú no has llegado a planear como te he dicho puede que sea un cambio que sí que se está dando y que tú has buscado que te has buscado pero que trae consigo muchas más cosas aquí hay colaboraciones aquí hay cosas muy buenas aquí hay cosas hermosas vale vuelvo a decir que te van a dar mucho placer y mucho gustito vamos a ver más cosas a ti te veo en estos días como que no sé que te estás cuidando te estás haciendo un cambio de look o lo que sea que te va a sentar muy bien vale en el caso de que estés ahí que no sabes si hacértelo o no que te va a sentar muy bien la carta de tres de bastos la carta de la luna que representa el signo de pistis en el caso de que te diga algo el mundo y el caballero de espadas lo dicho en el corte te había quedado la carta del paje de espadas y el as de bastos aquí hay cambios buscados como te he dicho o sea que esto es un tipo de salto de fe pero que tú me vienes aquí o pensando o estudiando desde hace mucho tiempo hay energías muy buenas y hay una energía un poquito más joven que tú para algunos de vosotros que está ahí para ayudarte por ejemplo es lo que te he dicho antes aquí como que todo se está dando a tu favor es como si tú le estás diciendo a alguien no sé es que quiero no sé que quiero esto y lo otro o sencillamente le estás comentando una persona que te apetece hacer algo pues esa persona por su cuenta sin que le pidas ya está buscando ya te está organizando ya que he visto esto aquí que he visto esto allí es como que tampoco te he pedido es déjate animar déjate cuidar ok tengo las energías aquí de que estás muy atento a que algo se dé pero que no le estás diciendo a nadie a que hay un secreto o al menos es lo que te dice si tú quieres hacer algo aquí con tu vida te está diciendo que esto va a salir bastante bien durante la siguiente semana tú tienes aquí la energía más o menos de 72 horas vas a estar recibiendo algo que has estado esperando a ocultas desde hace un mes más o menos que habías hablado esto es algo que te que tiene que ver para algunos de vosotros con una tierra lejana o es algo que va a alejarte de manera a un paso gigante gigante no lo siguiente del sitio en el que estás de la situación en la que tú estás no lo sé pero que el año comienza muy bien vamos a decir que finaliza ya de por sí muy bien y nada más comenzar yo veo que aquí puede aparecer la energía de alguien de regreso a tu vida y este regreso no tiene por qué ser un ex o una ex sino pues puede ser a lo mejor un abogado que te tenía que dar cierta noticia desde hace mucho tiempo pero como oye que se ha despistado lo que sea que estaba de vacaciones y ahora sí que se comunica contigo son energías hermosas son energías que van a cambiar de tu situación de manera increíble pero puede esto venir vamos a decir cómo llegar a manifestar cierto miedo cierta inseguridad pero bueno son cosas porque porque estás aquí a ver si se da vale cuando no hay actividad entonces pues la mente empieza a fastidiar un poco pero que no pasa nada porque esto se está dando de manera muy muy buena y de cierta manera sino de sagitario aquí se está viendo un poquito lo que se ocultaba tú te acuerdas que te dije ahí hay cosas muy buenas que sí que tú ya tienes ubicadas y cosas que están ocultas las cosas estas ocultas es que de verdad que que hay un cambio es como que estás viendo al mundo vamos a decir al mundo que te sirve que te que te cuida que te anima que te nos es una energía hermosa y es una energía de un cambio radical un cambio que puede ser una cosa pues una cosa vuelvo a decir pero que se dan muchas cosas a la vez o una a una pero que se dan aquí hay unas energías hay santo dios cómo te explico yo todo esto que estoy viendo no tengo vocabulario de verdad esta lectura me está dejando sin palabras en serio hermosa sagitario en las cosas que nos estaban viendo vas a ver es como de cierta de cierta manera vas a ver de por qué no se dieron antes estas cosas porque no se dieron antes porque tú también a lo mejor que necesitabas dar ese salto de fe a lo mejor porque que tenía que coincidir con otro tipo de cosas ejemplo tanto fíjate como por ejemplo el universo me ha maquinado cierto retraso para que yo no esté en esa tienda a esa hora en la que yo había quedado con alguien para que yo no coincida con esa persona tan rara que yo no quiero ver vale es como lo entiendes todo o lo ves todo ves la magnitud de esto es una energía hermosa de verdad que es una energía preciosa con el shot de bastos y el caballero de bastos madre mía vas a estar hecho hecho hecha da igual esa flecha que tú eres aquí hay unas energías muy buenas unas energías de que esto que va a venir va a significar un cambio drástico te digo que vas a finalizar este año y comenzar el año que viene con mucha 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 actividad aburrirte no te vas a aburrir para nada para nada no para nada lo único hay un cambio drástico es que aunque aunque cambio drástico esto por destino se tenía que quedar así se tenía que quedar quedar así es que no se podía dar antes porque a lo mejor no es que esto es como quiero pues yo que sé quiero irme a vivir ahí a un sitio tatatatata pero que no tienes coche o quiero ir a trabajar ahí tatatata pero que no tienes coche entonces pues las cosas se tardan un poco hasta que pues mira que tengas coche y tal lo único que te voy a decir signo de sagitario que mucho cuidado con tu salud no porque vaya a pasar nada dios no quiera sencillamente porque puede que te notes ya las últimas muy cansado muy cansado muy cansado vale porque te veo como te he dicho estás con mucha actividad no quiere decir que no estés activo genial muy bien pero cuídate vale no te exijas demasiado porque como te he dicho es una cosa que va a durar hasta marzo y ningún humanamente hablando no se puede por lo tanto cuídate tu día aquí es día jueves vale en caso de que te diga esto algo pero que en general esto es de verdad hasta ahora yo voy a decir que es la mejor lectura que es increíble tienes aquí un cambio por destino algo impresionante algo increíble si hasta ahora no le has contado a nadie sigue como tal tu mensaje del universo te está diciendo que si estás en una situación agobiante esta situación está llegando a su final vale te está diciendo desde ahí arriba te están enviando energía buena y positiva y ayuda financiera milagros y cambios en la vida las bendiciones están de camino están en tu camino ya tú sigue caminando da ese salito de fe que no te vas a caer sigue hacia adelante lo único como te he dicho antes pues hay que calcular cierto riesgo en el caso de que como te he dicho antes si no te lo he dicho me voy de viaje pues oye al menos pues a qué hora sale ese avión ese tren qué tiempo hace qué moneda hay si la cosa está cara si la cosa está barata saber un poquito a dónde vamos vale entonces lo único eso ya está vale el resto va a estar muy bien esto es hermoso raro a ver raro no hermoso vale lo que pasa es que disculpa este signo de sagitario es que hasta ahora siempre quedaron energías muy raras las energías del diablo como que te perseguían no de buena manera vale porque el diablo a veces habla de mucho poder de mucha riqueza desde mucho dinero mucho de todo lo que ya no está esa energía las últimas cartas que voy a sacar en este vídeo y ya me voy aquí mira aquí esto no es algo tuyo probablemente es algo de alguien que te rodea o de las energías que están a tu alrededor aquí hay alguien que bueno que está un poquito como llamarlo porque a lo mejor es tu hijo por lo tanto no quiero decir nada en nada negativo ningún adjetivo es una persona que mira que tiene una desconexión un poquito un poquito bastante preocupante de la tierra vale de la realidad tenemos unas energías de una persona que sigue soñando como dice aquí vale con que sagitario bueno en un rato pues mira hoy esto se va a arreglar y sagitario va a regresar o sencillamente que sagitario a lo mejor que amenazó mucho con que se iba a ir o que no sé no se cree nada ni aunque se baje un ángel a decirle oye que sagitario esto y lo otro no se lo cree es una persona que te vuelvo a decir que tiene una desconexión no es una persona capaz de reconocer sus errores no es una persona capaz de reconocer lo que te ha hecho alguna vez o lo que no ha hecho vale que también cuenta mucho no para nada es aquí hay alguien que realmente yo no sé quién se piensa que es que en enhorabuena muy bien pero que aquí se espera que tú sacrifiques todas las oportunidades que tú vas a estar viviendo en esta vida que los sacrifiques todo que lo dejes toda a todo atrás por ellos vale por ellos y que de cierta manera no ven en lo que eso puede significarte no ven lo que esto puede significarles a ellos es como tú no digas o sea tú quejate lo que quieras tú habla expresa todo lo que te duele que no es nada hombre no es nada y si tú aquí sigues hablando eres un dramático es un exagerado hay santo dios por lo tanto te ha costado mejor mucho despertarte de ese sueño de esa energía de esa vida surrealista vale te diste cuenta de que tú también habías dejado muchas cosas aparcadas sencillamente para el llevarte bien con una persona o tener la fiesta en paz o estar en paz en una situación una relación o trabajo lo que sea pero que te está diciendo que no tiene nada de malo en el caso de que sientas que hay algo que te duele siéntelo y déjalo ir para que más adelante eso no esté regresando porque va a regresar ese dolor esa evidencia ese recuerdo vale ya sea pues mediante una persona en una situación o sencillamente porque mercurio por lo que sea vale que lo sientas que si hay que llorar se llora y hasta déjalo ir vale porque mira que claramente van a decir de ti que eres una persona pues mira súper egoísta que no sientes ni padeces que te trata a ti 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 pero bueno oye todos absolutamente todos somos el malo la mala en el cuento de alguien todos el que te diga que no miente todos absolutamente todos así que bueno mientras tú estés bien tú sepas que estás haciendo lo correcto no lo estás haciendo daño a alguien sencillo o sea a nadie sencillamente que bueno que tu realidad no gusta no encaja en la suya oye hombre en fin esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao